Bien chicos, comenzamos con la clase de hoy, semana cinco, buenos días con todos, bueno, buenas tardes con todos. Bien chicos, hoy nos corresponde a ver lo que es la parte de mes, este, perdón, lógica y conjuntos. Ok chicos, vamos a desarrollar el día de hoy, lógica y conjuntos. Bien, les he hecho por acá un resumen de toda la parte teórica que necesitamos. Y al respecto a lo que es lógica proposicional, ya, tenemos acá dos proposiciones P y Q y tenemos los colectivos, ¿no? Bueno, disyunción fuerte, disyunción débil, una conjunción, una condicional, una bicondicional, una disyunción fuerte o exclusiva, ¿sí? Bien chicos, miren lo que tenemos acá. Eh, en una disyunción conjunción condicional, acá tenemos la bicondicional, ¿correcto? Mira, eh, para completar en este caso, la tablita se trabaja de esta forma. Como son dos proposiciones, escúchame, como son dos proposiciones P y Q, el número de filas se calcula como dos elevado a la N. Como son dos proposiciones, N valdría dos, o sea, acá habría cuatro filas. ¿Qué pasaría si tuviera P, Q, R? El número de filas sería dos al cubo, o sea ocho. Miren, la secuencia es la siguiente. Bien, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Profe, ¿qué pasaría si fuera P, Q, R? La mitad, verdadero. La otra mitad, falso. Mitad, verdadero. Luego sigue falso. Y esto está intercalado. Ya chicos, de esa forma se va a trabajar, ¿ok? Bien. Ahora, jóvenes, ¿qué pasa en una disyunción? Ya que es lo que ocurre cuando tenemos una disyunción. A ver, ¿qué ocurre en una disyunción, muchachos? Una disyunción, ¿ya? Una disyunción va a ser falso únicamente cuando ambos son falsos, ¿ok? Va a ser falso únicamente cuando ambos son falsos. ¿A qué me refiero? En todos los demás casos me sale verdadero. Solamente va a ser falso, ¿sí? Solamente va a ser falso cuando ambos son falsos. En los demás casos me sale verdadero. ¿Ok, chicos? Lo que es la conjunción, ¿ya chicos? Lo que es la conjunción, una conjunción, ya una conjunción va a ser verdadero solamente cuando son verdaderos. Porque, chicos, solamente va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Caso contrario que resulta ser falso, ¿sí? En los demás casos me saldría falso. Ya. Una condicional. ¿Qué pasa con una condicional? Una condicional, muchachos, va a ser falso únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. O sea, solamente acá, muchachos. Solamente acá. En los demás casos va a ser verdadero. Ahora, una bicondicional va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. En los demás casos, ¿cómo resulta ser falso? La conjunción fuerte o exclusiva, el triangulito, ya, va a ser en este caso verdadero cuando son distintos. Va a ser falso cuando son iguales. ¿Ok? Muy bien. Es muy importante que tú sepas trabajar con este tipo de cuadritos. ¿Ok, chicos? Básicamente, lo que nos sirve para el examen de admisión va a ser recombrar esa tablita. Bien. ¿Alguna ley es de la algebra proposicional? Por ejemplo, la propiedad comutativa, ¿no? P, O, Q, P, I, Q. Esto sería, chicos, equivalente a Q, O, P y acá Q y P. ¿Ok, chicos? Es comutativa. No es como en la adición. A más B igual a B más A. Acá es similar. Asociativa. P, O, Q, O, R, P, I, Q y R. Puedes asociarte a la forma que tú desees. De repente acá P, O, Q, O, R o acá P, I, Q y R. Distributiva. Mira, es como cuando tú tienes de repente un A más B de repente por C, ¿no? A por C más B por C. Es algo similar acá. P, I, Q, P, I, R, O, Q, I, R. Acá sería P, O, R, I, Q, O, R. ¿Ok, chicos? De esa forma. Ley de morga. Cuando tiene la negación, esto cambia todo. Negación de P y negación de cosa. Lo que es O lo convierte en I. Y acá sería negación de P o negación de Q. Eso viene a ser la llamada ley de morga. Absorción. Esto es muy importante y es que se utiliza bastante para hacer las reducciones. P, I, P, O, Q. Mira que se repite el P. P, O, P, I, Q. Se repite el P. I, O, O, I. En este caso, jóvenes, solamente me quedaría P para ambos casos. ¿Sí? O sea, para aplicar absorción, ¿no? P se repite o Q se repite uno de los dos. Pero uno tiene que estar I, el otro tiene que estar con O. Mira. P, O, P y Q. Se repite, por lo tanto, me queda P. La condicional. Si yo tengo P, entonces Q. Esto va a ser equivalente a negación de P o Q. Y para la bicondicional sería P, entonces Q y Q, entonces P. Además, P o P, esto simplemente, muchachos, va a depender de P. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, sale verdadero. Pero si P es falso, sale falso. En este caso, va a depender de P. P, O, verdadero. Esto me sale verdadero. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, sale verdadero. Pero si P es falso, también sale verdadero. ¿Por qué? Porque es una disyunción. En una disyunción solamente va a ser falso cuando ambos son falsos. En los demás casos, sale verdadero. Tercera. P o negación de P. Esto va a ser verdadero. Proceso, ¿por qué es verdadero? Porque es una disyunción. Para que sea verdadero, mira, escúchame, para que sea falso, ambos tienen que ser falsos. Y obviamente acá tienen diferente valor de verdad. ¿Por qué? Mira, P y acá está la negación. Cuarto. P y P. En este caso, va a depender de P. ¿Ok, chicos? ¿Por qué? Porque si P es verdadero, sale verdadero. Pero si P es falso, sale falso. Tercera. La quinta, perdón. Es una conjunción. Fíjate. ¿Qué pasa con una conjunción? Va a ser verdadero solamente cuando ambos son verdaderos. Pero mira, ¿qué tenemos acá? F. Por lo tanto, esto acá sería falso. Y la última también sería falso. ¿Por qué? Porque para que me salga verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Respecto a lo que es teoría de conjuntos, digamos, x tal que x pertenece a los números naturales y además el x menor que 6. Así un conjunto está determinado por comprensión. Esto de acá que me indica la condición, esto me indica la forma. Porque yo tranquilamente podría colocar x al cuadrado menos 1, tal que x es natural y además el x menos que 6. Y lo llamo b. Son conjuntos distintos. ¿Por qué? La condición puede ser la misma, pero la forma de los elementos cambia. Acá los elementos son todos los valores de x. Acá son los valores de x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Por comprensión. Por extensión sí colocamos a todos. Por ejemplo, para el ejemplo, como tiene que ser natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A sería todos estos valores. ¿Ya chicos? Y b sería 0 al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado menos 1, etc. Algunas operaciones. La unión viene a ser la parte común ambos y la parte no común. La unión vendría a ser en este caso toda la parte que estamos operando. ¿Cómo se representa de esta manera? ¿Cómo se lee A o B? ¿Ya chicos? A o B. La palabra O me indica, ojo, la palabra O me va a indicar unión. Chicos, O me indica unión. Para la intersección. A, B. La intersección viene a ser la parte común ambos. El chico, la intersección es la parte común. Se representa de esta manera. ¿Cómo se lee? Esa parte común pertenece a ambos conjuntos. Por lo tanto, se va a leer A y B. Para la diferencia, tenemos dos casos. Esa parte sombreada es A menos B. Se lee solo A. ¿Sí? Porque esa parte sombreada solamente pertenece al conjunto A. Y acá chicos, eso solamente, eso se representa como B menos A y se lee como solo B. Ahora, si unimos ambos gráficos, se obtiene la llamada diferencia simétrica. Chicos, esto vendría a ser la diferencia simétrica y se va a denotar con un triangulito. Diferencia simétrica. Se representa de esta forma y se lee o solo A o solo B. O A o B. ¿Ok chicos? De esa manera. Por ejemplo, la diferencia simétrica podría ser A menos B unido con B menos A. O también podría ser la unión de los dos menos la intersección. Complemento. Va a ser lo que le falta un conjunto para ser igual al universo. ¿Y cómo se va a denotar? A con una coma o A con una C. ¿Ok? Conjunto A. ¿Cuál sería su complemento? Todo lo que está fuera de A. Eso vendría a ser el complemento de A. Ahora, la unión de A con su complemento me daría pues el universo. ¿Correcto? Por eso que A complemento vendría a ser el universo menos A. Ahora, el complemento, el complemento muchachos, me da el mismo conjunto A. Y como te dije, ¿no? Ha unido con el complemento me da el universo y ha interceptado con el complemento me da el vacío. ¿Por qué? Porque no tienen elementos comunes. Ahora, ¿cuándo van a ser disjuntos? Van a ser disjuntos cuando no tienen elementos comunes. A, B no tienen elementos comunes. Chicos, entonces, la unión simplemente sería en este caso toda la parte sombreada. Ahora, la intersección va a ser igual al vacío. A menos B, como no le puede quitar nada de B al conjunto A, me quedaría solamente A. Igual, B menos A, la misma serie igual a B. Y en este caso, la diferencia simétrica simplemente va a ser igual a la unión. ¿Por qué? Porque sería A menos B unido con B menos A. O sea, A unido en B. Inclusión. A, B. Obviamente, muchachos, el conjunto A está incluido en B. ¿Correcto? Chicos, la intersección de A y B me quedaría solamente A. La unión me quedaría B. Ahora, B menos A sería la parte que estamos sombreando. Pero al revés, A menos B, en este caso, me da el vacío. O sea, por ahí en un problema te pueden decir, además, A menos B igual al vacío. Una opción es que estos sean iguales. ¿Cuál es la otra? Que sea este gráfico. Porque A está incluido en B. Bien, muchachos. Así he hecho un resumen teórico. ¿Ya? Ahora vamos a los problemas. Problema uno, muchachos. Dice acá, indicar el valor de verdad de las siete proposiciones. Ahí está. Tenemos, chicos, tres proposiciones. No sé por qué le he puesto cinco, seis y siete. Bueno, ya. Son tres proposiciones. Quiero acá indicar el valor de verdad. A ver, ¿cuál es la clave, muchachos? Coloquen su respuesta. ¿Cuál es la clave? La clave, muchachos. Gracias. 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 Queremos sacar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bien. La primera proposición. Dice. París. Está. En Inglaterra. o Londres en Francia, ¿correcto? Ya me dice París está en Inglaterra o Londres está en Francia Chicos, pero miren acá Ya, la primera París está en Inglaterra, chicos, ¿eso es correcto? Obviamente es falso París está en Francia, por lo tanto la primera proposición es falsa o es una disyunción o Londres en Francia también es falso es una disyunción, muchachos falso, falso, ¿qué sale? falso para la dos la dos, chicos ya me dan esa expresión tenemos acá en la número dos en la proposición dos raíz cuarta mayor que raíz de dos raíz cuarta de cuatro mayor que raíz de dos y, ojo, mira y uno mayor que cero entonces 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 acá me dicen que raíz de dos igual a raíz cuarta de cuatro si, solo si un medio menor que dos cuartos bien señores hay un detalle acá escuchen, escuchen esto es como colocar un dos al cuadrado ¿correcto? dos al cuadrado si esto es un dos al cuadrado dos al cuadrado mitad mitad que me queda por acá raíz de dos mayor que raíz de dos lo cual es falso y uno mayor que cero verdadero como es una conjunción ¿qué pasa en una conjunción? va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos por lo tanto esto acá sería falso chicos acá en esta parte en esta parte que está acá chicos en esta partecita a ver ¿cómo sería? obviamente esto acá es verdadero ya lo acabo de mostrar acá ¿correcto? chicos un medio menor que dos cuartos un medio sería menor que dos cuartos falso porque esto es un medio también tenemos chicos una bicondicional pero me acabo de dar cuenta de algo esto va a ser verdadero ¿sabes por qué? porque mira lo que me está quedando acá es F entonces digamos R jóvenes esto acá siempre va a ser verdadero ¿por qué? como es una condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso por lo tanto esto acá siempre va a ser verdadero ya no importaría el valor de todo esto tres no es verdad jóvenes no es verdad negamos que dos más dos es igual a cinco sí y solo sí es una bicondicional sí y solo sí cuatro más cuatro igual a nueve bueno chicos bueno 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 por acá dos más dos igual a cinco falso ¿no? cuatro más cuatro igual a nueve también sería falso ¿correcto? bien me dicen acá allá ojo sí y solo sí correcto es una bicondicional tenemos falso falso esto que resulta muchachos es una bicondicional era verdadero cuando eran iguales por lo tanto como son iguales esto acá sería verdadero pero hay una negación si tú negas algo verdadero que se convierte en falso entonces por lo tanto acá la respuesta sería primera es falsa verdadero falso chicos la clave que marcamos acá sería la D ok chicos en esta proposición la clave es la D muy bien Carlos muy bien Camila ¿correcto? entonces muchachos la pregunta 1 la clave que vamos a marcar es la D a ver dice acá PQR son proposiciones en lógica tales que negación de P y Q entonces R es falsa quiero el valor de verdad de PQR en ese orden a ver trabajelo un minuto un minuto de PQR que va a marcar Gracias. 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 ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? el valor de verdad de PQR en ese orden. Entonces, muchachos, ya está resuelto. Valor de P sería falso. Valor de Q verdadero. Y valor de R sería falso. Sería FBF. ¿Cuál es la clave, muchachos? Avión. Ahí está. Muy bien, Camila. Muy bien, Carlos. Excelente. Clave A, muchachos. Hay muchos problemas que se van a resolver de esta forma. ¿Ok, chicos? Analizando con la condicional. Recuerden, una condicional ¿Qué pasa con una condicional? Va a ser falso únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Tres. Al simplificar la siguiente fórmula lógica se obtiene. A ver, hay que simplificarlo, muchachos. ¿Qué pasa? La otra whatnot... La otra cosa... Gracias. 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 A ver, acá me dicen, al simplificar la siguiente fórmula lógica, negación de P, entonces Q, sí, solo sí, negación de Q, entonces P. Quiero saber qué obtenemos en este caso. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, ¿qué hacemos en este caso? Ya, escúchame. Hace rato colocamos esto, propiedad para la bicondicional. Escúchame, escúchame. Si tengo P, Q, esto que era equivalente, era P, entonces Q, y Q, entonces P, ¿correcto? Era así. Era de esa forma. Quizás eso podríamos aplicar acá. ¿De qué manera? Ya, tenemos nosotros, a ver, negación. Tenemos acá negación de P, entonces Q. Una bicondicional negación de Q, entonces P. Por ahí se parece en algo, ¿no? Se parece. En algo se parece, muchachos. En algo se parece. A ver, ¿qué opciones tenemos acá? ¿Qué cosa podríamos hacer? Si aplico lo que está acá, chicos, se aplico esto, sería el primero, ¿no? El primero acá. P, entonces Q, ¿correcto? Entonces el segundo, que sería todo esto. Primero bloque. Y el segundo, que es negación de Q, entonces P. Entonces el primero, que es en este caso negación de P, entonces Q. Pero chicos, más o menos nos estaría quedando así. Repito, estoy aplicando esto, ¿eh? P, entonces Q y Q, entonces P. Solamente que la expresión tiene esta forma. Es como si todo esto va a ser P y todo esto que está acá sería Q. Por eso el primero, entonces el segundo. Y por aquel segundo, entonces el primero. ¿Sí? Por eso tiene esa forma. Bien. Recuerda que la condicional P, entonces Q. Esto era negación de P o Q. ¿Ya, chicos? Se me está ocurriendo trabajarlo así. Si no pasa nada, cambio la estrategia. Y buscaríamos otra opción. Bueno, ya si aplicamos respecto a la condicional, sería negación del primero. O el segundo. Ya está. Bien. Eso es todo lo que está acá entre corchetes. Y acá le voy a hacer lo mismo. Como negación del primero. O el segundo. Y por acá me parece que esto se va a reducir a... ¿Por qué? Chicos, chicas. Negación de negación se va. Morgan. ¿Sí? Sería negación de Q o P. ¿Ya está? Y acá ocurre algo similar, chicos. Negación de negación se va. Me queda... Pues entonces P. O negación... P entonces Q. Eso vendría a ser negación de P o Q. Bien. Por ahí, chicos. Algo se parece, ¿no? Algo ya se parece. Algo se está formando acá. ¿Sí? Más o menos algo se puede formar. Porque esto sería negación de P o Q. ¿Correcto? O... Tú sabes que si negación entra acá sería Q y negación de P. ¿Correcto, muchachos? Ya está algo así. Y por acá sería negación de Q o P. O, P y por acá me quedaría negación de Q. ¿Sí? No olvides que la negación cambia de todo, ¿no? P, negación de O es I, negación de Q. Bueno, chicos. Acá miren lo que se está formando. Miren, como acá tengo O, O, que es asociativa. Voy a colocar acá... Se me ocurre negación de P, O, Q, O, Q y negación de P. Lo voy a colocar con otro colorcito. Ya está. Y por acá hacemos algo similar. Negación de Q o P o P y negación de Q. Y lo voy a colocar con otro color para que te des cuenta que es lo que quiero explicar acá. Ya está. Chicos, opciono que esto acá sería absorción. O, I, Q, Q. A esto sale Q. P, O, P y negación de Q. Mira, se repite el P. Absorción. O sea, miren, chicos. Lo primero, ¿cómo nos quedó? Negación de P o Q. Lo segundo, ¿cómo nos quedó? Negación de Q y P. Una pregunta. Si no, que esto podría ser P, entonces Q. Y esto si no, que podría ser Q, entonces P. Oye, no sé si te das cuenta que esto vendría a ser P, si solo si Q. Chicos, ¿cuál sería la clave? Me parece que la clave sería en este caso la E. Ok, chicos. En esta pregunta, la clave que vamos a marcar sería la E. ¿Qué hemos aplicado acá? La propiedad para la condicional y para la bicondicional. ¿Qué más hemos aplicado? La propiedad de absorción y la propiedad asociativa. ¿Bien? Entonces, muchachos, en el problema número 3, la clave que marcar sería la E. Chicos, pregunta 3, marcamos la clave E. A ver, ahora vamos a la pregunta número 4. Sea las proposiciones P, hoy es lunes, Q, tengo que dar un examen, R y estudiado, E, saldré mal en el examen. Luego la traducción a lenguaje formal de la proposición dice, hoy es lunes y tengo que dar un examen, sin embargo, si he estudiado, entonces no saldré mal en el examen. A ver, ¿cuál sería la clave, muchachos? Tenemos que simbolizar. ¿Qué? Gracias. 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 A ver, dice acá, miren, lo que tenemos que simbolizar es esta oración, ¿no? Hoy es lunes y tengo que dar un examen, sin embargo, si he estudiado, entonces no saldré mal en el examen. A ver, mira, hoy es lunes, hoy es lunes, chicos, qué cosa vendría a ser P, ¿correcto? Mira, dice acá, hoy es lunes, o sea, toda esta expresión que está acá, la voy a colocar con otro color. Chicos, chicas, esta parte que está acá, hoy es lunes, es P, ¿correcto? Y tengo que dar un examen, tengo que dar un examen es Q, o sea, toda esta parte que está acá sería Q. Eh, sin embargo, sin embargo, si he estudiado, ya, he estudiado es R, muchachos, he estudiado es R. Entonces, mira, si entonces, condicional, entonces no saldré mal en el examen. Que hice T, saldré mal en el examen, pero acá me dice que no saldré mal en el examen. Bueno, señores, se dan cuenta que si simbolizamos sería por acá, a ver, sería algo así, ¿no? P y Q, ¿correcto? Y acá sería R, entonces negación de T. ¿Cuál es la clave, chicos? P y Q, R, entonces negación de T. Ahí, ya, muchachos, la clave acá que marcamos sería la B. Entonces, por acá, para la pregunta 4, marcamos la B. Muy bien, Requena, muy bien, Felipe, muy bien, Carlos. Correcto, muchachos. La clave, entonces, acá sería la B, ¿ok? A ver, vamos al problema 5. Pregunta típica, inclusive, esto ya venía antes en el examen de admisión. A ver, chicos, trabájenlo. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cuándo? La dice una persona come huevos tocino en el desayuno cada mañana durante el mes de enero? Bueno, acá me da inclusive enero tienen ¿cuántos días? 31 días. ¿correcto? Si come tocino 25 mañanas Y huevos 18 mañanas ¿Cuántas mañanas come huevo y tocino? O sea, si me dice huevo y tocino Se refiere a la intersección Bien, entonces por acá Lo resolvemos Esto va a ser el universo ¿Ya chicos? El universo sería cuánto muchachos Sería en este caso 31 días Entonces por acá colocamos El universo son 31 días ¿Correcto? Bueno, dice come tocino Come huevos Al decirme come, dice Huevo o tocino se refiere a la unión O sea, todos los días consume Al menos uno de estos productos Dice come tocino 25 mañanas Y huevo 18 mañanas Tocino 25 mañanas Huevo 18 mañanas Ya chicos ¿Cuántas mañanas come huevo y tocino? Bueno jóvenes Lo podemos hacer razonando Nada más Se supone que todo esto Tiene que ser cuánto Esto me tiene que sumar 25 Para 31 ¿Cuánto le falta muchachos? 6 Como todo tiene que ser 18 Tengo 6 Para 18 ¿Cuánto le falta? 12 12 Para 25 ¿Cuánto le falta? 13 Ya está Ya completamos ¿Cuánta mañana come huevo y tocino? Ah profesor La respuesta acá sería 12 ¿Cuál es la clave señores? La C Muy bien Urco Areste Pacheco Carlos Correcto La clave que vamos a dar Es la C Profesor Y si no lo veo de esa forma Si quieres colócalo una variable No te hagas problemas De repente se me ocurre colocarlo X 25 Acá sería 25 menos X Profesor 18 Acá sería 18 menos X Y simplemente sumaría 25 menos X Más X Más 18 menos X Me tiene que dar ¿Cuánto? 31 ¿Cuánto vale X muchachos? 12 Igualito sale chicos ¿Sí? Al final vamos a llegar A lo mismo Acá te ponemos ¿Cuántas mayores consume solamente tocino? Solo tocino es 13 Solo huevo sería 6 Ambos 12 Bien Entonces muchachos Vamos a la pregunta 6 De un grupo de 90 personas Ya se conoce que 8 hombres tienen 29 años 22 hombres no tienen 31 años 34 hombres no tienen 29 años Y 26 mujeres No tienen ni 29 ni 31 Pregunta ¿Cuántas mujeres tienen 29 o 31? A ver muchachos A trabajarlo No tienen ni 31 O PROS Por eso no tienen 21 Gracias. 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 hombres, mujeres pero acá me dicen que hay personas que tienen 29 años, otras personas que tienen 22 años no tienen 31 años, etc bien, entonces chicos, hacemos lo siguiente acá el problema es el gráfico, ¿no? a ver lo separo acá esto me representan todos los hombres, acá todas las mujeres ¿sí? hombres, mujeres pero ¿de qué más me están hablando? personas que tienen 29 años personas que tienen 31 años, allá dos conjuntos 29 años y 31 años obviamente son mis puntos ya que sea así, ¿sabes qué? acá voy a colocar todos los que tienen 29 años y acá todos los que tienen 31 años y con eso ya casi el problema está resuelto chicos, ¿por qué? lo demás es completar a ver, acá dice 8 hombres tienen 29 años hombres que tienen 29, ¿cuántos van a ser? 8 22 hombres no tienen 31 años 22 hombres no tienen 31 años ¿correcto? jóvenes no 31 34 hombres no tiene 29 ¿qué más? 26 mujeres no tienen ni 29 ni 31 o sea, las mujeres las mujeres me dicen acá que 26 perdón, 26 no tienen ni 29 ni 31 o sea, la parte que está afuera sería ¿cuánto? 26 si quieres llámalo A esto llámalo B porque eso es lo que me están pidiendo ¿cuántas mujeres tienen? 29 o 31 como son distintos sería la unión o sea, la suma nada más o sea, lo que quiero calcular es A más B pero miren aquí inclusive hay un dato que está de más ¿por qué? mira, ¿qué dice? 22 hombres no tiene 31 ya eso va mira, primero dice 8 hombres tiene 29 normal déjalo así 22 hombres no 31 y 34 no 29 oye, si no tiene 29 puede ser que tenga otra edad o quizás que tenga 31 la cosa es que la suma de estos dos me tiene que dar ¿cuánto? ¿qué dice acá? 34 no 29 o sea, estos dos me tienen que sumar 34 podría completarlo todo pero ¿sabes qué? no va a ser necesario no va a ser necesario cada parte hay que sumar 8 más 34 ¿me da cuánto muchachos? 42 esto me daría 42 y hay un detalle más ¿todo cuánto es? 90 por lo tanto ¿cuántas mujeres tenemos acá? 90 menos 42 ¿cuántos serían esos muchachos? 48 ¿correcto? ahora tú sabes que si yo sumo A más B más 26 se supone que me tiene que dar 48 entonces muchachos ya salió ¿por qué? porque si despejamos tenemos A más B sería 22 y profesor ¿qué es eso? lo que me están pidiendo ¿cuántas mujeres tienen? 29 o 31 años así que por acá la clave que marcamos sería la C muy bien Carlos correcto clave C ¿ha sido operativo? no ¿era necesario calcular cada parte? tampoco si quieres completa no está mal completarlo porque te digo que no era necesario porque mira si me dicen acá 22 no 31 se supone que los que tienen 29 años más los que no tienen 29 tienen que sumar ¿cuánto? 31 afuera estaría ¿cuánto? 14 y luego se completa nada pero no es necesario muchachos pregunta número 7 a ver chicos a trabajar la pregunta número 7 a trabajar a trabajar Kitchen зач 月 Maj 20 20 21 20 20 Gracias. 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 Andancel. Acá, me dice... En un congreso de medicina han participado 90 cadenas en estudiantes de tecnología y cardiólogos, 80 pediatras, 70 odontólogos. De los cardiólogos, 80 no eran odontólogos y de los pediatras, 8 eran odontólogos pero no cardiólogos. ¿Cuántos de los participantes eran odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras? A ver, jóvenes, miren acá. Son 90 cardiólogos, 80 pediatras y 70 odontólogos. De los cardiólogos me dice que 80 no eran odontólogos. De los pediatras, 8 eran odontólogos pero no cardiólogos. ¿Cuántos eran odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras? Bien. Son tres conjuntos. Ahí está. Me están hablando de que han participado cardiólogos. Dicen 90 eran cardiólogos. 80 eran pediatras y 70 eran odontólogos. ¿Ya? Odontólogos son en este caso me dicen 70. Bien. De los cardiólogos 80 no eran odontólogos. Profesor, ¿a qué se refiere? 80 no odontólogos, ojo. 80 no eran odontólogos. Odontólogos. O sea, sería, chicos, esta parte que voy a sombrear. Como todo se supone que es cardiólogo pero me dicen que 80 no son odontólogos, se supone que se refiere a esta parte que voy a sombrear. Esta parte, son cardiólogos pero no odontólogos. ¿Cuánto va a ser esto, muchachos? Esto va a ser igual a 80. Son 80 personas que tiene que haber acá. ¿Qué más? Y de los pediatras, 8 eran odontólogos pero no cardiólogos. A ver, a ver, a ver. Con otro colorcito. Otro colorcito dice acá, a ver, este... De los pediatras. 8 eran odontólogos. O sea, quiere decir que va a ser pediatra y odontólogo a la vez pero no cardiólogo. La intersección vendría a ser todo esto pero me dice no cardiólogo. Por lo tanto, sería solamente esta porción que está acá. ¿Esto cuánto va a ser? 8. ¿Correcto? Pregunta. ¿Cuántos de los participantes eran odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras? Odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras. ¿Ok? Bien. Vamos a completar esto. Muchachos. Ya. Retocedemos. De los cardiólogos 80 no eran odontólogos. O sea, de los cardiólogos 80 no eran odontólogos. Por lo tanto, la parte que está de verde ¿cuánto va a ser esto? 80. De los pediatras 8 eran odontólogos pero no cardiólogos. De todos los pediatras 8 me dice que eran odontólogos pero no cardiólogos. O sea, esta parte que está acá sería solamente ¿cuánto? 8. Pregunta. ¿Cuántos de los participantes eran odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras? Odontólogos odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras. Bien, muchachos. ¿A qué parte se refiere esto? ¿Cuántos eran odontólogos pero no cardiólogos ni pediatras? Ah, ya sabes que esta parte es lo que queremos calcular. X. Chicos, solamente sería esa partecita la cual la vamos a llamar X. Bien, muchachos. Ya salió. Profe, ¿por qué? Porque ¿cuántos son cardiólogos? Son 90 pero acá tengo 80 por lo tanto la parte que voy a sombrear de amarillo o mejor este color que se va a notar un poquito más la parte que estoy sombreando chicos ¿cuánto tiene que ser? Si uno que tiene que ser 10 porque todo tiene que ser 90 10 ahora sí no vamos solamente a los odontólogos el cardinal de los odontólogos sería 10 más 8 más X y eso me tiene que dar ¿cuántos? 70 señores de acá ya tenemos el valor de X sería me parece que 52 verifíquelo ¿sí? O sea que en esta pregunta chicos la clave sería la B Muy bien Pacheco muy bien correcto Pacheco sale por acá 52 jóvenes ¿quedó claro esto? ¿sí? Vamos al problema 8 de un grupo de mujeres que fueron al salón de belleza se sabe lo siguiente el 24% tienen ojos azules pero no tienen 15 años el 8% no tienen ojos negros ni azules y son mayores de 18 años el 14% tienen ojos negros no tienen ojos negros ni azules y no son mayores de 18 ¿qué porcentaje son quinceañeras de ojos azules si ya son la quinta parte de todas las que tienen ojos negros? A ver muchachos a resolver un minuto para hacerlo ¿sí? ¿sí? Gracias. 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 Mira, acá dice un grupo de mujeres, el 24% tienen ojos azules, pero no tienen ojos negros, pero no tienen 15 años. Ojo, el 24% tienen ojos azules, pero no tienen 15 años. Veamos. Ya, miren, voy a colocar acá ojos y por acá edad, ¿sí? Ojos, edad. Bien, azules, negros y otros, ¿sí? Ojos azules, negros y otros. ¿Qué más edades? Menor que 18, mayor que 18, ¿correcto? ¿Sí? Menor que 18, mayor que 18. Bien. El 24% tienen ojos azules, pero no 15 años. Ojo, ojos azules, pero no 15 años. 24%, lo relaciono por acá, ¿correcto? 24%. ¿Qué más? El 14%, pero el 8% no tienen ojos negros ni azules y son mayores de 18. Allá, ya sale una parte, ¿no? El 8% no tienen ojos negros ni azules, por lo tanto serían otros. Y son mayores de 18. Esta parte de acá es el 8%. El 14% no tienen ojos negros ni azules y no son mayores de 18. O sea, puede ser 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 mayores de 18. O sea, ¿qué porcentaje son quinceañeras de ojos azules? Entonces, si ellas son la quinceañeras de ojos negros, ¿qué porcentaje son quinceañeras de ojos azules? Se supone que por acá sería, ¿no? Por acá. Quinceañeras de ojos azules. Si estos 5K, esto va a ser K. Más o menos a eso se refiere. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero acá hay un dato. Dice que el 24% tienen ojos azules, pero no ojos negros. O sea, esta parte de acá sería, chicos, 24%. Bien, lo pasamos a limpio. Imaginen que acá están los que tienen 15 años. Ahora acá me dicen que el 24% tienen ojos azules, pero no 15 años. ¿Ya está? ¿Qué más? El 8% no tienen ojos negros ni azules y no son mayores de 18. Bueno, y son mayores de 18, ¿no? 8%. El 14% no tienen ojos negros ni azules y no son mayores de 18. Ahí está, 14%. ¿Qué más? ¿Qué porcentaje son quinceañeras de ojos azules si ellas son la quinta parte de todas las que tienen ojos negros? Si de repente yo lo llamo X por ciento, todas las que tienen ojos negros, ¿cuánto va a ser? 5X por ciento. ¿Por qué? Porque las quinceañeras de ojos azules van a ser la quinta parte de todas las que tienen ojos negros. Por eso que lo estoy llamando acá 5X por ciento, acá sería X por ciento. Señores, ya está, ya hemos hecho lo más difícil. Ahora solamente hay que sumar. Azules sería 24 por ciento más X por ciento. Negros 5X por ciento y otros sería 22 por ciento. La suma me tiene que dar ¿cuánto, muchachos? 100 por ciento. De acá despejamos, el X me saldría 9 por ciento. Muy bien, Requena, correcto. O sea que la pregunta 8, chicos, la clave que marcamos sería avión. ¿Ok? Pregunta 8, marcamos la clave A. A ver, muchachos, pregunta 9. A trabajar. A ver, muchachos. 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 Gracias. 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 Acá el problema es entender el gráfico. Mira, ¿de qué me están hablando? Hombres, mujeres, postulan a la UNI, dice, ¿no? Postulan a la UNI, a UNIFE. Bien. Hay un detalle, muchachos, ¿ah? Dice acá, considere que a UNIFE solo postulan mujeres. ¿Ah? Considere que a UNIFE solamente van a postular mujeres. Ya. Bien. Si te diste cuenta de eso, todo es mucho más fácil. Acá al final dice, ¿no? A UNIFE solamente postulan mujeres. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Ya, lo hacemos de esta forma, chicos. El problema acá es encontrar el gráfico correcto. ¿Ya? Hombres, mujeres, ¿correcto? Ya. A la UNI sí pueden postular hombres y mujeres. Ya que sea UNI. ¿Ya? Pero a UNIFE solamente postulan mujeres. Por acá voy a colocar, señores, UNIFE. Lo voy a colocar F, ¿sí? Bien. Ahora sí. Esa era la parte complicada. Entender el gráfico. Dice acá. El 16% del total postulan a la UNI o UNIFE. Escucha, escucha, escucha. UNI o UNIFE. ¿Qué cosa viene a ser? La unión. ¿Sí? La unión. Si quieres, llámalo que todo sea 100X. No hay problema. ¿Ok? El universo. 16 mujeres postulan a la UNI. 24 postulan a la... 24 postulantes de la UNIFE. O sea, UNIFE sería cuánto, muchachos? 24. El número de mujeres que postulan solo a la UNI. Solo a la UNI. Mujeres que postulan solamente a UNI. Y sería esta parte. Vamos a llamarlo M. Es la mitad de las personas que postulan solo a UNIFE. Ah, ya, chicos. Solo a UNIFE. Dice, el número de mujeres que postulan solo a la UNI. Va a ser la mitad de personas que postulan solo a UNIFE. Si esto es M, esto de acá sería chicos 2M. Ahora, si tú te das cuenta, esta parte que está acá debería ser 24 menos 2M. Ah, pero hay un detalle más. Acá me dice, 16 mujeres postulan a la UNI. O sea, quiere decir que todo esto que está acá, lo que voy a colocar de color celeste, azulino. Toda esta parte, señores, me tiene que dar cuánto? 16. Por lo tanto, esta parte que está al medio debería ser 16 menos M. ¿Correcto? Ah, pero ¿cómo son? Iguales. Entonces, por acá, 16 menos M va a ser igual a 24 menos 2M. Señores, ya tenemos M. ¿Cuánto va a ser M por acá? M va a ser igual a 8. Reemplazo. 8. Esto también debería ser 8. ¿Y esto cuánto va a ser? 16. ¿Ok, chicos? Bien. Ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué más? 12 hombres postulan a la UNI. Los hombres que postulan a la UNI, ¿cuántos van a ser? 12. 12 hombres postulan a la UNI, ¿sí? 12 hombres postulan a la UNI. Bien. ¿Cuántos encuestados no postulan a la UNI ni a UNIFE? O sea, los que están afuera, ¿no? Están afuera. Pero acá hay un detalle, muchachos. Dice acá, el 16% postulan a la UNI o UNIFE. 16%. Como todo lo llame 100X, eso lo estoy llamando que sea, pues, 16X, ¿no? Chicos, ¿a qué parte se refiere que sea UNI o UNIFE? Se refiere, chicos, a toda la parte que voy a, en este caso, a enmarcar. Mira, esto de acá, vendría a ser, chicos, la unión. ¿Esto me tiene que dar cuánto? 16X. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuántos no postulan a la UNI ni a UNIFE? O sea, lo que está afuera. O sea, lo que me piden a mí no sería 16. En este caso, 100 menos 16, 84X. ¿Ok? Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, chicos, hay que sumar. 12 más 8 más 8 más 16 igual a 16X. A ver, chicos, acá hay que simplificar. Sí, acá tenemos que simplificar. 12 más 8 más 8 más 16 igual a 16X. ¿Qué tenemos acá? 20, 36, 44X. Igual a 16X. Igual a, bueno, 44 igual a 16X. Bien, de acá, chicos, ¿cuánto vale X? Sería, eh, me parece que 4 sobre cuánto. Sería en este caso 11 cuartos, ¿no, chicos? 11 cuartos, ¿sí? El X va a ser igual a 11 cuartos. Bien. Ahora lo que nos piden sería acá 84 por 11 cuartos. Y eso me saldría cuánto, muchachos? 84 por 11 entre 4 me sale 231. O sea, lo que me están pidiendo acá sería 231. ¿Cuál es la clave, señores? Dedo. Muy bien, Camila. Muy bien, Rekela. Correcto acá. La clave que marcamos sería la D. ¿Ya, chicos? Como les digo, en conjunto, la parte complicada, ¿cuál es? Es hacer el gráfico correcto. Lo demás es bastante sencillo. A ver. Problema número 10. A ver, chicos, a trabajarlo. No, no. Tenemos que la haja para retirar. Peac peaceful. No. No. No, no. 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 Gracias. 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 Bueno, va a la tienda, debe ser, creo que a la hora de digitarse se le comió una letra, ¿ya? Con billetes de 20 soles, ¿sí? Va al mercado con billetes de 20 soles. Me parece que ahí me comió una letra. Va al mercado, ¿ya? Con billetes de 20 soles. Cinco billetes de 20 soles. Entonces, compra dos pollos y pregunta a su casero cuánto es a lo que le responden. El precio de cada pollo es igual, es igual a los elementos del conjunto E. Él tiene qué elementos? 4B más A, 3A más 2. A lo que Carlos responde, perdón. Y el casero vuelve a decir, el precio de cada pollo es igual a los elementos del conjunto F, 2B más A más 5, 3A más 7. Después de lo cual, Carlos pisa unos segundos y paga con X billetes y su casero le da 10 soles de vuelta. ¿Qué nos piden? La suma de cifras de X más Y. Mira, todo el chamullo, ¿a qué se resume, muchachos? ¿A qué se resume? Mira, todo el texto que te han puesto acá. Esto es una pregunta, ¿no? Ya las típicas preguntas de eco, ¿no? Mira, no se compliquen la vida. Porque acá me dice que el precio de cada pollo es igual a los elementos. Y luego le responde otro conjunto similar. Por lo tanto, esos conjuntos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Sí, porque mira, dice, el precio de cada pollo es igual a los elementos del conjunto E. A lo que Carlos le responde, perdón. Y el casero vuelve a decir, el precio de cada pollo es igual a los elementos del conjunto F. Así que, señores, se concluye que E va a ser igual a F. Ya está. Así que, chicos, hay que igualar 4B más A, 3A más 2. Miren, el 3A más 2 no lo voy a igualar con 3A más 7. Obviamente son distintos. Así que, 3A más 2 igual a 2B más A, y 4B más A igual a 3A más 7. 4B más A igual a 3A más 7. Y 4B, bueno, de acá a ver, si despejamos, me quedaría que 4B es igual a 2A más 7. Y también, 3A más 2 igual a 9B más A más 5. Así que, chicos, 2A sería 2B más 3. Miren, miren lo que tenemos acá, muchachos, un sistema de ecuaciones. Ok, lo que tenemos acá ahora es un sistema de ecuaciones, ¿no? Hay que resolverlo. Puedo reemplazar 2A, en vez de colocarle 2A, le puedo colocar acá 2B más 3. 2B igual a 10, ¿cuánto vale B? 5. Ahora, si B vale 5, acá tenemos, ¿cuánto? 10, 13 entre 2, A vale 6,5. Entonces, chicos, acá, B es igual a 5. ¿Y cuánto vale A? 6,5. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, nos ponemos a reemplazar. Si reemplazamos, de repente, bueno, en E o F da lo mismo porque tiene los mismos elementos, ¿ya? Por ejemplo, acá me dicen que E es igual a F. 4B más A. 4 por 5 más 6,5. El otro sería 3 por A. 3 por 6,5 más 2. 21,5. Ahí está, muchachos. Bien. Pero, ojo, ¿qué dice? Carol piensa unos segundos y paga con X billetes y su casero le da 10 soles devueltos. Pero no olviden que Carol va, dice, con 5 billetes de 20 soles. Puros billetes de 20 soles. Chicos, ¿el costo de los pollos cuánto va a ser? Sería la suma, ¿no? La suma me da cuánto? 48. O sea, los pollos en total costaron 48 soles. Convocado solamente tiene billetes de 20 soles, ¿le va a dar cuántos billetes? 3 billetes. O sea, ¿va a pagar con cuánto? Con 3 billetes, lo cual equivale a 60. Y va a recibir devuelto cuánto? 12 soles. ¿Qué dice acá? Paga con X billetes, ¿equivale cuánto? 3. Y, ¿y cuánto vale, muchachos? 12. ¿Qué nos pide la suma de cifras de X más Y? 3 más 12, ¿me da cuánto? 15. La suma de cifras sería 6. Así que, señores, en la pregunta 10, la clave que marcamos sería avión. Chicos, ¿alguna observación respecto a esta pregunta? ¿Les quedó claro? Porque por ahí he visto que me han puesto otra clave. ¿Está claro, muchachos? Bien. Entonces, si no habría dificultades, ahí nos quedamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Ya nos hicimos los 10 problemas. ¿Alguna pregunta o quieran decir? Bien, chicos, en todo caso, como siempre, hace un gusto, ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? La siguiente semana tocamos el tema de numeración, chicos. Cuídense mucho. Que pasen una bonita tarde. No, 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 no. No, 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 no tenemos un seminario del de filosofía, a partir de las tres y media, estaré compartiendo el link un par de horitas más, por favor, no se olviden. Bien, chicos, yo creo que ya es todo por hoy, este, no se olviden, entonces, estaré compartiendo de un par de horas el link, cuídense, chicos, no se olviden, por favor, demandar el voucher, el voucher, por favor, cuídense, un abrazo.